dentro de toda la reforma que estamos haciendo de la habitación para nuestro primer bebé nos parecía que un paso casi fundamental que teníamos que hacer sí o sí era el cambio del armario empotrado nos encontramos con un armario que prácticamente no se había tocado en muchos años y que había amarillado bastante tanto las paredes como la cajonera que tenía o que tiene en una de las zonas del armario que podríamos hacer podríamos volver a forrar el armario o podríamos hacer una combinación entre el uso de la pintura y el papel pintado esta segunda opción nos parecía más interesante porque es más rápida más económica porque la podíamos hacer nosotros mismos sin problema y porque también nos daba más opciones a la hora de combinar colores y diseños los materiales que vamos a necesitar lo primero una pintura multi superficie específica para cocinas que ya hemos utilizado en otros proyectos queríamos que fuera una capa de color diferente pero que fuera duradera que no se levantara enseguida con el uso cotidiano para aplicar la pintura vamos a emplear si queremos brocha o rodillo además vamos a combinar la colocación del papel pintado vamos a poner un papel pintado diferente en cada zona del armario y vamos a hacerlo vamos a colocarlo aplicando primero un pegamento específico para papel pintado es decir que empleando sólo y exclusivamente pintura y papel pintado conseguimos renovar por completo el aspecto de nuestro armario empotrado comenzamos con la pintura con el cambio de color vamos a utilizar esa pintura multi superficie que agarra sin problemas en cualquier material aplicamos la pintura con rodillo o con brocha recordamos que es una pintura que se auto nivela es decir que no tenemos que preocuparnos demasiado de no dejar marcas de brocha o de rodillo cuando la estamos aplicando porque según van pasando las horas la propia pintura se va auto nivelando y van desapareciendo esas marcas hasta conseguir una capa de uniforme fina y sin marcas es importante eso sí que según vayamos aplicando la pintura nos aseguremos de que la capa es muy gruesa o lo suficientemente gruesa como para tapar el color original de la melamina que estamos pintando una vez que hemos terminado el trabajo con la pintura toca poner el papel pintado un pequeño truco importantísimo y no cometáis el mismo error que hemos cometido nosotros tenemos que tomar medidas de la superficie donde vamos a colocar el papel pintado no sabemos bien lo que hicimos si nos equivocamos a la hora de medir si no vimos el papel que teníamos ya preparado para esta zona del armario la cuestión es que al final nos quedamos sin papel y tuvimos que quitar el papel que ya habíamos colocado y poner un nuevo papel es un error de principiante que nos puede ocurrir pero para evitarlo fundamental lo primero tomar medidas que superficie queremos tapar con el papel pintado y calcular la cantidad de papel que vamos a necesitar para cortar el papel vamos a emplear una regla metálica y un cúter siempre os aconsejamos dejar unos centímetros de más tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo es muy útil porque nos podemos encontrar que la pared que el mueble que estamos decorando no es completamente recto y ese esos centímetros que vamos a dejar van a servir para que podamos cubrir cualquier zona inesperada una vez que ya hemos cortado el papel lo que vamos a hacer va a ser aplicar el pegamento para papel por la parte de atrás también aplicamos pegamento en la superficie que estamos decorando y colocamos el papel vamos a ir pasando ese rodillo de goma para conseguir quitar las bolsas de aire y también las posibles arrugas y un pequeño truco que podemos llevar a cabo cuando estamos colocando papel pintado es muy frecuente que cuando aplicamos pegamento la humedad hace que mengüe el papel pintado dejando ver en los laterales la madera original del mueble o del armario que estamos decorando para evitarlo lo que podemos hacer es pintar todos los laterales las esquinas los rincones y de esta forma si vemos que el papel mengua si el papel se encoge vamos a disimular bastante ese error que es tan frecuente cuando vayamos a cortar el papel es importante también cazar las diferentes láminas vamos a ir moviendo las láminas para conseguir cazar los dibujos es un error bastante grande y frecuente cortar sin tener en cuenta que el dibujo sigue de un trozo de papel al otro que tiene una continuidad tenemos que respetar las imágenes para conseguir un acabado homogéneo de la zona que estamos empapelando con papel pintado y con pintura conseguimos cambiar el aspecto de nuestros armarios empotrados conseguimos dar un aspecto mucho más limpio sobre todo si el armario es antiguo así además de una forma rápida y sencilla podemos crear nuestras propias combinaciones con diferentes diseños y colores ya sabéis que podéis ver todos los proyectos paso a paso en nuestro blog inventando baldosasamarillas.es por supuesto nos podéis dejar vuestras sugerencias vuestros comentarios y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros proyectos y y y y y y y